En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Congreso Local entregó este martes la medalla Michoacán al mérito docente, al maestro en ciencias Armando López Amodio por su trayectoria educativa y luchar en contra del rezago que tanto afecta al Estado. El galardón fue entregado de manos del presidente de la mesa directiva, Fidel Calderón Torreblanca. Por acuerdo de la Comisión de Educación, se designó como recipiendario al maestro en ciencias. La medalla está montada en una base de madera con una lámina de latón con la leyenda Medalla Michoacán al mérito docente. Una medalla circular de plancha de punto 925 ley, de 5 centímetros de diámetro y 5 milímetros de espesor, en cuyo anterzo estará grabado el escudo del Congreso del Estado de Michoacán y Ocampo. El maestro galardonado Armando López dijo que se requiere entrega y amor al trabajo para tener una educación de calidad. No requerimos reformas educativas, no requerimos marchómetros, lo que requerimos es amor a nuestro trabajo, entrega al 100% de un apostolado de la talla de Vasco de Quiroga. Asimismo hizo un llamado para que las autoridades inviertan en la educación para mejorarla. Es momento de que autoridades asuman su responsabilidad, proporcionando equipamiento, mantenimiento, infraestructura a las escuelas. Esta es la primera vez que se entrega la medalla a un maestro, la cual fue instaurada por el Poder Legislativo en marzo de este año. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV.